Música Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que la estén pasando padrísimo Que estén disfrutando sus días libres Pero también queremos que no se queden tan solitos Queremos acompañarlos en estos días Y el día de hoy les traemos una sesión bien padre Que nos va a hacer sufrir porque no es lo nuestro Pero bueno, yo soy Marcela Yo soy Daniel Y vamos a trabajar Coordinación Bueno, al menos coordinamos en decir coordinación, eso creo Vamos a ver qué tal nos va en la escalera En los demás 5 minutos Pero bueno, si eso sucede Pues qué bueno que pasan esas cosas Acá en vivo Porque seguramente en tu casa También llegas a encontrarte situaciones de Ah, ya me trabé No sé qué hacer Muchas cosas que se van presentando Y que la sepas resolver Y que no te sientas tan mal Porque a alguien más ya le pasó Pues eso también ayuda, ¿no? Sí, para el día de hoy vamos a ocupar una escalera de coordinación Si usted no tiene una escalera en casa No pasa nada Pueden colocar algunos objetos Que puedan hacer que tengan esta como forma En cuanto a escalera Los ponen a cierta distancia Para poder hacer estos ejercicios, ¿no? No es necesario hacer una escalera Los ejercicios los pueden hacer en un mismo cuadro Pero si quieren la podrían hacer Exacto, vamos a ocupar también unos cuadros de coordinación Te digo, nosotros estos son hechos en casa Entonces pueden utilizar una cinta gris Una cinta, ¿no? Listo Y ya pueden hacer sus cuadros, ¿no? Si tienen aros También pueden ocupar aros Se pueden servir para coordinación Igual Y pues un espacio como un tapete Una toalla Donde ustedes puedan ir al piso De manera cómoda, ¿no? Su hidratación Y su toallita para el sudor Muchísimas ganas Y coordinación Sí, la coordinación es padre Porque aparte de que nos movemos También nuestra concentración Nuestra atención Está dirigida a justo Que el ejercicio nos salga Porque ya se vuelve asimétrico Por muchas cosas Entonces también es importante Que tengamos en acción Y en movimiento Nuestra concentración Nuestros pensamientos Nuestra atención Excelente Bueno, pues entonces vamos a comenzar Ya con el calentamiento Vamos a darle Vamos Dos Uno Sale Hacemos movimientos de izquierda A derecha con la cabeza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Arriba Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Hatorce Quince Dieciséis Ahora circulamos con los hombros hacia delante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ampliamos Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Vamos hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ampliamos Nueve Diez Si por alguna razón no tuvieras tanto espacio No importa Los ejercicios puedes hacerlos en dos metros Tres Cortitos Y de vuelta Así que no te mortifiques Dos Y dale Tres Cuatro Cinco Seis Desde aquí coordinamos Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Ya si no coordinan con estos calentamientos Entonces sí Preocúpense Por los ejercicios Vamos Alternados A un costado Arriba abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Giramos nuestra cadena Al mismo diablo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres 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 Quince Dieciséis Vamos a llevar rodillas al pecho Alternamos Muy bien Vamos Cambio Dos Dos Tres 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 Cuatro Seguimos Seguimos Cinco Pero La Unami no se detiene Ni tampoco para trabajar Ocho En las áreas, sí. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. Vamos a talón al glúteo. Muy bien. Uno. Dos. Ahí se me va. Tres. Que no se te vaya. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vamos ahora con aperturas y cierres de cadera. Y listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vamos con estiramiento de la corda. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Once. Y doce. Por último, vamos a hacer elevaciones de puntas y talones. ¿Estás? Uno. Me llamaste perfecto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y perdón. Siete. Ocho. Nos quedamos así. Nueve. Diez. Once. Doce. Pues bueno, vamos a comenzar ya. Recuerden tres bloques, cuatro ejercicios por bloque, tres vueltas. Nuestro primer ejercicio, vamos a utilizar la escalera, o tus conos, o tus botellas, o tu cinta en el piso, o tu gis marcada, ¿sale? Bien, primer ejercicio va a ser dentro, dentro, fuera, fuera, dejadme un par por acá. Dentro, dentro, fuera, fuera, vamos a ir avanzando en cada escalón, ¿ok? Entonces pueden empezar con los pies abiertos o con los pies juntos, como ustedes se acomoden más y salto. Dentro, dentro, fuera, fuera, dentro, dentro, fuera, fuera. Y voy avanzando en cada uno de los escalones. Ahorita lo estamos haciendo despacito. Y ya después, lo importante es que lo hagamos, que lo coordinemos, ¿no? No importa, y no importa la velocidad a la que tú lo hagas, ¿sí? El segundo va a ser lo que le llamamos el avioncito. Empezamos abiertos con ambos pies, entro con uno, levanto el otro. La idea original es levantar el pie derecho, y en el siguiente el pie izquierdo, y en el siguiente ir alternándolo. Pero si por alguna razón, nada más levantaste el derecho, no importa, tu siguiente vuelta, nada más intenta levantar el izquierdo, y en la última, pues ya los alternas. Pero con que abras y ya hagas el avioncito, está más que suficiente. Es más que suficiente. Ahora, este se llama X-Shopo, entro, entro, salgo con un pie, levanto el otro, y con el que está levantado voy a avanzar al siguiente escalón, y entro, entro. Cuando digo entro, entro, es que cada pie hace un toque al centro, en el escalón del centro, ¿ok? Y para terminar vamos a hacer el tetris. Voy a empezar con un pie adentro y un pie afuera. Este es de pensarle y de concentrarme. Solo voy a poder avanzar con el pie que o está afuera o está atrás. En este caso, el derecho de Dani está afuera, ese es el que va al siguiente escalón. Ahora ya no hay ninguno afuera, solo está un pie atrás, que es el izquierdo. Con ese va a avanzar, pero va a quedar afuera. Entonces va el izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, izquierdo. Acá lo que les pedimos es que en la medida de lo posible, su tronco lo mantengan al frente, apuntando hacia el frente, mientras su cadera es la que se mueve. Y listo. Entonces tenemos dentro, dentro, fuera, afuera, avioncito, Icky Shuffle y tetris. Ajá, ¿listo? Listo. ¿Qué está haciendo? Su super taca, taca, taca. Sí, sí, se ve así, pues échenos ahí un aplauso por el zapateado, amigo. Muy bien, pues ya vamos a comenzar. Vamos en tres, dos, uno, y sale. Dentro, dentro, fuera, afuera. Bueno, no brasean, como ustedes se sientan a gusto. Me impresiono porque diente de Dani, persiguiéndome a algo más que miedo. Me impresiono, me impresiono, me impresiono social. Así que si me voy de boca, eso es lo que me está presionando, Dani. Y Dani, ese es el otro. Muy bien. Avioncito, avioncito. Así, también se trata como de que no pisen su escalera, para que no se vayan a caer, no se resbalen o algo así. ¿Ven? ¡Uh, lo logré! Emociones, si me sale, ¿qué? Y a mí no me salió. Si con que lo voy a levantar, un piecito, con eso está más que suficiente. Perfecto. Y Kishokura. Dentro, dentro, levanto. Dentro, dentro, levanto. Ajá. ¿Sí, señoras? A la velocidad del rayo, o a su velocidad. Ustedes, ahí vayan bien. Recuerden que lo importante es que no salga. Así que si de verdad lo hacen, caminadito. Así, dentro, entro. Salgo. Dentro, entro. Salgo. Está perfecto. ¡A la posición de tris! Ah, sí, de tris. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recuerden que en este avanzan con el que viene atrás o el que está fuera. ¿Ok? Tratan de dejar su tronco tan fuerte. Y listo. Sí, se ven inocentes, pero no. Solo tienen la cara de inocencia. Sí, recuerden que aquí podemos empezar un poco lento en lo que vamos coordinando nuestros movimientos y comprendiendo el ejercicio. Ya que empezamos a dominarlo, para hacerlo mejor el ejercicio, podemos aumentar un poco la velocidad del ritmo hasta donde nos permita la coordinación y también podemos bajar más nuestro centro de gravedad, para hacerlo un poquito más efectivo. ¿Empiezo ya? Dale. Sale. No importa si voy detrás de él, porque eres más rápido que yo. Lo importante es que coordinemos. Y que se acaban de hacer con alguien más, podemos hacer tan gachos, gachas, una vez persiguiendo, corregando. Yo creo que te va a tocar empezar el siguiente. El siguiente, el siguiente, el siguiente es, ah sí. El cito. El cito. Ay, no salí. Sí, si tienen algún problema y no pueden sentar, háganlo tocadito. ¿Ok? Como cuando les decimos, sale, sale. Entra, entra. Ahí. Eso. Toda la noche practicamos. Toda la noche. Ahí está. La verdad no, pero... Aquí está por... Sí, ¿verdad? Sí. Pueden poner atención también en el sonido. Les ayuda a llevar una... Hay aquí un día, ¿verdad? Este... Ritmo, les da ritmo. Hasta ejercicio, ¿verdad? Está bien. ¿Sí o no? Sí, pero viste a mí unos segundos de la otra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Avanza hacia atrás, pues quizá... Ajá. Aquí ya no me doy bien. Uh. ¿Listo? Sí. Ya, creo que lo termino yo. ¿Cómo? Lo termino yo. Vale. Vale. Ah, excelente. Sí. Sí, eso de pensar qué pie va, cuál se levanta... De verdad que está... Te obliga a más cosas, ¿no? Ajá. Yo ya me iba a la estallada. ¿Qué fue de segunda, no? Segunda, sí. Nos falta una más. Y no, el siguiente bloque, amigo. Es eso, está del vieño. Empiezas, empiezas. Sí, dale. ¿Yo? Muy bien. Vamos en... Tres... Dos... Uno... Sal. Ya lo estás golpeando, ¿eh? Sí, no importa si ahorita lo que lo van haciendo... Está en la escalera o... O ven su corona o... O su botella o no que sea de referencia. No importa. Lo importante es que lo convienen... Y lo terminen bien. Am, am, am. Habíais hecho. Listo. ¿Qué estás haciendo? Ay, lo que quieras. Es lo bonito de estar aquí. ¡Ay, lo que quieras! Bueno, vamos a hacer lo que quieras. No, lo siento. No, siempre, algunas veces... Pero sí, no es a propósito, ¿eh? La verdad que es a propósito. Lo hacemos por maldad. Y yo por... Lo hacemos por despiste. Sin tener que ir, ¿no? Ajá Ay, tú sin sangre Ay, no escuché Ah, sí, tú la vi, ¿verdad? Súper De tres Ahora vamos a poner letra Vamos a poner testa A ver Uy, me sellan escaleras Ya no Uy, me he bajado la escalera Y ya se acabó Eso, muy bien Para el siguiente bloque Vamos a utilizar Sus aros Si tienen aros Su gil se marcan tres Este Rectangulitos O tres circulitos Pero comparamos los dos, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí Sí, es que sí Ah, ok, ahorita me recuerdo Sí Es que sí, ¿no? No la vamos a librar Ahí está Vamos a poner Los tres cuadrados O los tres Círculos O voy a dibujar Dos Dos abajo Como si fuera a ser un triángulo Y uno arriba ¿Ok? Ay Le echo mucho Toma tu barro Entonces, este Para que se acomoden así Y listo ¿Ok? Primer ejercicio Empezamos con los dos pies Adelante Y caigo hacia la derecha O hacia la izquierda Ustedes se escojan Con un solo pie Un pie Dos Uno El pie que van a utilizar Es el que se va El del lado Hacia donde van a caer Incluso lo pueden hacer caminado Aquí 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 Regreso Caigo Ajá Como ustedes puedan hacerlo Siempre y cuando cumplan Como esas condiciones Este Segundo ejercicio Daniel ¿Cuál es pie? Segundo ejercicio Vamos a hacer Vamos a saltar Al cuadro Sí, creo que tenemos en frente Luego vamos a abrir Hacia atrás Centro Adelante Abro Ok Centro Adelante Abro Centro Adelante Ah, es muy importante Justo esto que me pasa a mí Yo a veces tengo que estar viendo el piso Lo que les decía Pero si no Traten de no echarse un cuerpo O hacia adelante O hacia atrás Al saltar Porque van a ir avanzando Y se van a estrellar en la cámara O en la pared Entonces traten de mantenerse en un solo roberto Ok Ah, tercer ejercicio Vamos a hacer un desplante Es decir, estamos aquí Hacemos un salto para Y aquí Desplante Desplante Y de aquí ya me voy al primer desplante Uno, dos Abro Uno, dos Abro Acá Tengan cuidado con sus implementos No se vayan a patinar Sí Acomódenlos de acuerdo a su rango de amplitud De sus piernitas Y listo El último, amigos Ese sí está bien Es como un criss-crush Zumbándole a los desplantes Lo que vamos a hacer es Abrimos Y aquí al salir Cruzamos Abrimos Cruzamos Cruzamos Abrimos Así es cierto Siempre se hace el abrir Esplante Abrimos Sí, en cada cambio abren Para que sea más sencilla Muy bien, Dani No, estos son los de Dandy, cara Esta va a ser la sección de Ahora sí No sufras con Dandy Exactamente Pero espéren Espéren el bloque 3, la verdad Sale Entonces nos vas Ayudando Dani Este va a ser tu bloque Tú nos ayudas Va Me parece bien Yo le pico Yo le pico Tiki-tik Tiki-tik Sale Pasamos Entonces adelante Y vamos derecha Así es Así Sí Sí Si se caen Si pierdes el equilibrio No pasa nada Te pueden hacer lento Créanme que todos Sus escabilizadores Trabajan Cañón Lento Pero seguro Sí Saltamos al frente Y abrimos Frente Ahora al centro Eso es todo Muy bien Ay, Karen No tengo presiones No tengo presiones Ay, ay, ay Ahora deténganme Ah, no Porque ya no puedo Si sus cuadros O sus círculos Son referencia Sí Exacto Ahí ya no tengo Ahí está Vamos al siguiente Desplante 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 Ay, el mío está Si fueran los híben Ah, mis hijos Estos son de gafir Amigos Entonces Uno, dos Vamos Listo Ya, nos falta uno El cruce Sale Y va bien Y va bien Y va bien Y va bien Sí Se puede Ah, cero Y va bien Y va bien Y más es Cuadros de coordinación Bueno, deberíamos tres Uno Porque los otros tres Sí me salieron bien Exacto Eso sí Uy Tienenme a guardar Cuál son Pero Escríbanlo Para recordarnos Cuál será Y grátense Para invitar Su cerebro Uy Qué buena onda Se ven inocentes Les digo Se ven inocentes Pero Son engañosos Muy bien Vamos en Tres Dos Uno Salta Recuerden Empezamos aquí Vamos al lado ¿Dónde quedamos? Tienes 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 Salto Salto adelante Abro centro Ay, me debí tomar el tabla Adelante, abro centro Ay, cosa todo Si tienen también cinta de aislada o la llamada cinta negra y así ya no se nos va con el pie Vamos, desplante, desplante, desplante Abro Prefiero cargar grafón Ah, sí, Marcela porque tenemos un evento y como dijiste ¿Cómo no es esto? Falta uno Los cruzados Cruzados Estoy saboteado mi cuadradito Uy Dos segundos Dos segundos Si fallé Ahí va, ahí va Segunda vuelta Ahí va No Dale La inocencia de estos elementos se la enlaza ¿Listo? Muévese Cuéntenos ahí en los mensajitos ¿Cómo les va? Coordinado Se llevaron la escalera Terminaron borrando su su trazado en el piso No puede ocurrir Vale Vamos ya en cinco segundos Última vuelta de este bloque Empezamos de delante y vamos Se me pega Se me pega Se me pega ¿Qué es? Siguiente Centro Adelante Abro Sí Super Centro Abro Centro Abro Abro Dos Uno Abro Esta fue la tercera Ah no Si la tercera pero Tercera ejercicio que vamos a hacer Desplante Desplante Abro Un Yo voy al reloj y así, no, 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 se me patropean las pachucas, los piesitos, ah, falta uno, el cruzado, solo el cruzado, si tu puedes, me lo salto los manitos, no, no, si yo no puedo saltar, me lo salto un poco, ya sé que estás bailando, uy, no, se, salgo por la macarena, porque ahí nada más le hago así, ay, no, 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 bueno, a ver cuando se te duele quarterias, ah, que si te duelo metas, con le cuadras de commentación, ah, por favor, ay, ah, pues ya has puesto mejor una macarena, una macarena, la celeb costly, a ver, o sea, muy bien, vayan por su tapete, Su toallita Vayan a buscar su alfombra Tomen más agua Si ustedes están en la sesión Solo para ver el Sufriendo con Dani Prendanle en este momento Que ya va a comer Mamá, grábame Se aceptan palabras de aliento Apoyo Apoyo moral Comida Yo ya me senté Vamos a No, todavía no dije que vamos a hacer Último bloquecito Entre las piernas Los acomodamos Como para hacer una Abdomina convencional Voy a hacer una especie de tijera Con Las piernitas flexionadas Y voy a hacer un toque Entre ellas Cada vez que suba una Suben de manera alternada Puedo o no Hacer toque con el talón al frente Y listo Ok Nos vamos a lo que llamamos Bichos muertos Este ya está muy muerto Bueno, los bichos son moribundos Me acuesto Y ahora lo que voy a hacer es Estira tus manos Sube el brazo derecho Bueno, él sube al izquierdo Bueno, él sube al izquierdo Pero no importa Él hace lo que quiere Ya lo fue muy claro En el anterior Para mí que soy sudo El azul Entonces sube Patrón cruzado Si suben la mano derecha Es su pie izquierdo Si suben su mano izquierda Suben su pie derecho Y listo Solo estirense mucho Traten de tocarlo Si no lo tocan No importa Si están muy muertos Como yo Pueden hacerlo Con las piernas recogidas Exactamente Con flexión Y listo De ahí Nos ponemos En cuatro puntos Y vamos a Vamos a Vamos a hacer Lo que Llamamos Perdón Cuatro pedos Aquí igual Vamos a seguir El patrón cruzado Siempre que digamos Patrón cruzado Es Mano Y piernas contrarias ¿Ok? Estiro Toco el centro Y me vuelvo a apoyar Y listo Cambio Sale Y ya de ahí Nos vamos a ir Al final Este es trabajo De Laterales Abdomen Y coordinación Voy a hacer Toque hombro Toque hombro Toque rodilla Toque rodilla Si puedo El siguiente nivel Es tocar los pies ¿Ok? Lo pueden intentar Y hacen los seis Si no Con cuatro Está perfecto Ajá O sea sería Hombro Hombro Rodilla Rodilla Pie Pie ¿Listo Andi? No ¿Te los aprendiste? Sí Muy bien Listo Ahí vamos En dos Dos Uno Ya No Espérame No Bien Espérame Ya por favor Voy a resbalar Conmigo mismo Tres Dos Uno ¿Qué era? Así ¿Qué? ¿Qué? Ya se me olvidó Ya se me olvidó No, sí puede estar Eso es Lo que les decía Igual Esto que hace Dany Si se cansan Pongan su Eh Su pie Y ensen el toque Si no Pues sigan acá arriba Sin problema ¿Qué sigue Dicho Muerto? Pues hace esto Que es desde el primer segundo Si coordinen No importa si se tarda Estos igual Se ven inofensivos Pero no lo son No lo son Pueden o no pueden Apoyar sus pies No sé Dany ya Está como Muriendo Ah no Si puede Está muerto Desde antes Dale 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 Si te cansas Estos toquecitos Y listo Sale Cuatro pedos Me di toda la muerte Ay Ay Me va a patinar Ay Ay Me queda Ayuda No es a propósito Para nada No Ya Me quedo Claro No es porque Este sea mi toque Favorito Marce Me quiere Me quiere bloquear Para que Diga no No me la ansieda Y se suspende El bloque Pero no Es chiquitín ¿Fue muy obvio? Pues un poquitín Para que te mientas Si Ay Ay Yo sí Joder Quiere que Así Ok Hombro Hombro Rodilla Rodilla Y pensamos Píralo Yo no puedo Píralo Porque si me rompo La cara Pero recuerden Ustedes Hagan su nivel Y listo Ah no Así que sí Ya me veo mejor Subiden mi pie Los que puedan Está súper Los que no Con el pez Los puedo ya Bien Incluso Incluso Si no pudieron Hacer Lo de las rodillas Aunque solo Tocan su sombra Está súper Y si no pueden Hacer nada Está súper Porque lo intentaste Hay que hacer Máximo esfuerzo Si Es el corteo final Y es la segunda vuelta ¿No tú dijiste en la mañana? Nada Nada No dije nada Está bien No dije nada Ya sé que no dijiste nada Tres Dos Bicicleta Con toque ¿Listos? Salen Tomé mucha agua No lo hagan Tomen lo necesario Pero no Tanto Bendiciones ¿Qué te pasó? Tomé mucha agua Me ahogué ¿No? Me ahogué Pálmate Ahogado Casi ¿Qué es? Ha dicho muertos En tres Dos Uno Tú puedes Tú puedes Eso Tú puedes Vas súper bien Prima Venga Dani Venga Tú puedes Dani Échale Échale Ay Tres Dos Uno Ya No No es cierto No ya Mis movimientos ya son muy adorizantes Mira No sé lo que hago No Sí puedes Sí puedes Ay Ay Es así Estirense bien Aprender Está bien Ánimo Están animando Todo para ti El pueblo te ama Ponen la música para cubrir mis llamadas Para que se escucho Yo le dije ¿Qué sigue? Oh no Listo Si tienen algún desbalance Aprieten Distribuyen bien su peso Listo Tú puedes Tú puedes Sí Ah Listo Si queda en segunda Segunda ¡Órale! Segunda Venga Dani Chulio Claro Puede Venga Sé que puedo Exacto ¡Nipio! ¡Nipio! No creo que sea delicioso Pero Pero Lo voy a intentar Ay yo que voy a hacer Sí Ya sé que voy a hacer Impresionarme No Ah Motivarme Motivarme Empezamos Tijerita Toquecito Su sonrisa ya es de ¿Cuál es? Motivaciones No ¿Poco se da? Te la desquita De 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 Transformando De Huelta ¿No quieres otra vuelta de poder? No ¿Tú quieres otra de estos? Yo No ¿Verdad? Gracias Estamos bien ¿No? Estamos bien Tienes razón Ah bueno Yo dije ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear? No pasa de que yo termine enredada en la escalera Es yo como bicho muerto Tú como bicho Raqueta muerta Eso es Un segundo Ayuda Ayuda No pasa de que yo termine en la escalera No pasa de que yo termine en la escalera Híjole ¿Ya? Ya Ya, por favor Espera Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Muchas gracias Muchas de nada Cuenten que tal les fue ¿Pidieron ayuda o no? ¿Qué tal fue mejor el bloque 1, el bloque 2 o el bloque 3? El 1, totalmente El 1, sí Pues, muy bien Vamos por el estiramiento Sale Pierna derecha adelante Estiramiento de la cuerda 5 4 3 2 1 Sale Cambiamos Vayan haciendo su respiración más lenta Para que pronto se adapten y regresen a la calma 5 4 3 2 1 Sale Estiramiento tipo cuna Hace pack 5 5 4 3 2 1 Cambio Cambio Ahí va, mira ese nombre Uy, no Uy, sí Uy, sí Uy, sí Uy, sí 5 4 3 2 1 Sale Toma El pecho Hace 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 4 3 2 1 Sale Y Cambiamos Muy bien Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale. ¿Cómo se puede? Se muestra. Se muestra. ¿Tanto bien? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale. Desplante derecho. Qué rico. Eso es. ¿Lo hicimos bien? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale. Fue todo un éxito. Es una demencia. O sea, digan, ¡ay, sí, sí, sí! Está bien. ¿Lo lograste? Sí, sí, sí. Sí, en su casa pasaban bien. Oye, ¿qué está haciendo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale. Entonces, lo hicieron bien. Paso derecho adelante. Pero bueno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Si mi manita no esmayada, ¿viste? Ay, sí, sí, ahorita sí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. A ver, ¿qué pasa? Paso derecho. Paso el hombro. Paso el hombro. Que si, sí, 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 no, ¿por qué? No, ya sabes, es que nada me parece. Todo me parece. No, no, no. Paso, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Cambio. Si sale, sí sale. ¿Qué cosa? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale. Deja derecho a mi derecho. Creo que ya sé que sale. Leí tu pensamiento. 5, 4, 3, 2, 1, sale, sale, esa era la que lo hubiera motivado, si, ahí, hubiera sacado sus mejores pases, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿cómo van a decirle a los fans de ese agruparmiento? Este, locas, esas niñas están locas, persiguen a sus artistas, dale, listo, otras noñanas, este, este, eh chicas, alto, eh chicas, alto, no te lo hicieron, no te lo hicieron, yo no sé, más te quedas, no, hasta aquí, ya cagamos, 5, 4, 3, 2, 1, sale, nada más, respiramos, normal respiraciones profundas inhalamos 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 inhalamos, última, inhalamos inhalamos muy bien de arriba la corte que buena onda amigos esperamos que se hayan divertido que les haya salido algo si no recuerden que esto queda aquí guardadito para ustedes para que cuando puedan, quieran se sientan inspirados todos coordinados lo vuelvan a poner, le pausen un día a lo mejor a la sexta vez que la pongan seguida, ya les sale o antes o quien sabe esperamos que se la sigan pasando super padre, super bonito disfruten a su familia soy Marcela yo soy Daniel y esto fue coordinación contento ser coordinación adiós bye 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 bye